Mensa alegría, Cuba anuncia al mundo esta noche la eficacia del candidato vacunal Abdala frente a la COVID-19 que resultó ser, luego de la aplicación de las tres dosis, de un 92,28%. Así es, Froylan, un logro de la medicina y la ciencia cubana, bueno, de muchos sacrificios, de mucha consagración que hoy muestra ya sus resultados. Pero la periodista Talía González nos brinda por menores del hecho. Adelante. Sí, muy buenas noches. Otra gran noticia para Cuba llega este 21 de junio de 2021. Los investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología dan a conocer los resultados de la eficacia del candidato vacunal Abdala frente a la COVID-19, luego de la aplicación de tres dosis. El análisis final de la eficacia es de 92,28%. Muy por encima del 50% que exige la Organización Mundial de la Salud para determinar que un candidato vacunal sea vacuna. Así lo explicó la líder del proyecto Abdala, Marta Ayala, directora de la institución científica, en un encuentro con el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Es un homenaje a José Martí que nos dio el nombre de su poema Abdala, a Fidel, a Raúl, a Díaz Canel, impulsores del desarrollo de la ciencia cubana, dedicado a los fundadores de ingeniería genética y a los actuales investigadores y a los más de 48,000 voluntarios de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Díaz Canel expresó frente a los investigadores que Abdala es una gran vacuna y el CIGB es un centro grande con resultados grandes. Este es un suceso, dijo, que multiplica el orgullo de este país y de sus científicos. El presidente cubano dijo emocionado que los resultados son impresionantes y hay muchas cosas que significar. En próximas emisiones ofreceremos más detalles. Abdala es una vacuna con el 92.28% de eficacia luego de la aplicación de las tres dosis. Desde el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ha sido un reporte de Talía González, el sistema informativo...